Iscapuzalco guerrero, guerra de hombres muy valientes Iscapuzalco guerrero, guerra de hombres muy valientes Allí nacieron dos gallos, permítame presentarles Son dos gallitos muy finos, Carlos y César Ocampo Para lanzar en sus ruedos, siempre fueron garantía Y por salvar a un jilete, arriesgan hasta su vida En Tlapehuala y Arcelia, la gente les aplaudía Así llegaron a Pazla, Ostotitlan y Nejapa Pasaron por Petlacala, hasta llegar a Petlanca En Teloloapan paseaban, con dos hermosas muchachas Se fueron para Morelos, a disfrutar de la vida Muy cerca de Cuernavaca, Colonia La Lagunilla Hoy cada quien por su lado, ya formaron su familia Carlos y César Ocampo, no les importa gastar En su ranchito querido, nos invitan a tocar Le gusta mucho el corrido, nos invitan a tomar Y cuando Campo les dicen, no se les vaya a olvidar Los espero en Xochipala, pa' tomarnos un mezcal Y una carne de venado, que yo les voy a invitar Gracias por ver el video